Bueno, antes tienes que dividir, yo voy a suponer que ya me lo dan más chico, ¿vale? Y me dan... A ver cual hacemos... Bueno, me lo voy a inventar, tampoco es para tanto. ¿No te pones que te doy? Un nombre completo. Muy bien. Esta que es muy típica, ¿vale? Primero, si este grado es igual o menos que este, tiene que dividir. Vamos a suponer que nos quedan esas finas. Primero, factoriza el denominador y te queda una cosa así, ¿vale? Entonces aquí las raíces son simples, porque los términos del denominador tienen grado 1, ¿vale? Pues tú tienes que expresar esto... ¿Vale? 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 ¿Qué hago? Esto pasa cada vez la llave. Supongo que x vale la raíz de 1 y menos 1. Y sustituyo, me queda 1 igual a A por 0 más B por 2. Y en caso de que solo tenga raíz, ¿verdad? No, no. Una raíz no va a tener nada más. Si una raíz es un logaritmo neperial. Es que exacto no pasó una vez. No, no. No, no. Ahora vamos B, vamos. Y 1 sería... Entonces me queda que B es 1 medio y que A es menos 1 medio. ¿Vale? Entonces me queda la integral de A, que es menos 1 medio partido de x más 1, más la integral de 1 medio partido de x menos 1. Si estas son inmediatas, esta es, saco el número menos 1 medio. Y la integral de 1 partido de x más 1 es logaritmo neperiano de x más 1. Se ponen 3 de valor azul. Y aquí es, más 1 medio, por el logaritmo neperiano de x menos 1, más 3. ¿Está bien, no? Eso es cuando la raíz no funciona. Más es lo mismo que está. ¿Pas que más cada uno?